Sin identificar, continúa la mujer que fue hallada sin vida en inmediaciones de la planta de tratamiento de aguas residuales hacia las 3 de la tarde en el barrio Nuevo Horizonte, Comuna 7, Barranca Bermeja. Frente a este hecho, el comandante de policía del Magdalena Medio, Coronel Fairley Forero, manifestó que están a la espera de los resultados de medicina legal para conocer las causas de la muerte. En el barrio Nuevo Horizonte, en un sector boscoso, cercano a la planta de tratamiento de aguas residuales, fue encontrado el cuerpo sin vida de una femenina. Estamos verificando a ver que cuando se haga el levantamiento del cadáver para precisamente verificar posibles causas de la muerte. La mujer que fue hallada por uno de los operadores de la planta de tratamiento mientras realizaba algunas labores se encontraba recostada en un árbol y sentada, según lo dicho por las autoridades. El Cuerpo Técnico de Investigaciones de Medicina Legal fue el encargado de realizar la inspección técnica del cuerpo y trasladarlo a Medicina Legal. Una llamada que reportaron al CAD y el cuadrante de la zona vino a hacer la verificación y pues encontramos este cuerpo. Está sentada contra un árbol y pues esperemos a ver cuál es el dictamen de Medicina Legal también. La comunidad del sector también se mostró sorprendida frente a este hecho. Indicaron no conocer de quién se trata la persona hallada muerta en el lugar. Las autoridades esperan los resultados floreces para tener pistas que ayuden con su identificación. Esencialmente, superficialmente no se ve. Esperaríamos que se te dedique a ese levantamiento, nos dé más información o Medicina Legal. Sí, tiene una camiseta negra, pero en la parte superior es fluorescente y jean. Por el momento, las investigaciones continúan por parte de las autoridades competentes.